¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal tu día? ¿Entrenaste por la mañana? Sí, sí. De hecho, salí eso de las 10 de la mañana. Me tocaba hacer fondo hoy y pues ya regresé eso como a las 4 de la tarde ya. ¿Cómo empezaste en el ciclismo? ¿Puedes hablarnos un poco de tus primeros pasos en este deporte? Ya, ya. Pues la verdad es que empecé desde mis 13 años. Empecé pues practicando la bicicleta. La verdad estuve ahí donde yo vivo, en Guatemala. Ahí en mi pueblo se llama Tecpan. Y ahí es donde hay como que una iniciación de ciclismo para lo que era la categoría infantil y prejuvenil y todo. Y fue ahí donde empecé en el ciclismo. Me fui prácticamente adaptando al ciclismo. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de, digamos, de yo seguir pedaleando. ¿Iniciaste con la ruta o con el ciclomontañismo? Empecé con el ciclomontañismo porque la verdad es que allá pues teníamos como que si más teníamos la bicicleta a mano, pues, pero la de montaña. Entonces, empecé practicando el ciclomontañismo y pues poco a poco, conforme pasaron los años, me fui metiendo en la ruta. Y ahí es donde igual empecé y creo que al final estuve un poco más enfocado en la ruta que en la montaña. ¿Tu pueblo se llama Tecpan? ¿Me dijiste? ¿Tecpan? ¿Tecpan? Sí, sí, Tecpan. Así se llama mi pueblo de donde yo vivo allá en Guatemala. ¿Dónde se encuentra en Guatemala? ¿Cerca de la capital ciudad de Guatemala o no? Pues mi pueblo, Tecpan, se encuentra como a dos horas de la ciudad de Guatemala. ¿Está más cerca de qué frontera con México, Honduras? Yo estoy en el centro occidente, digamos, estoy en el centro de la República de Guatemala, pero sí, en el lado norte se encuentra la frontera con México. Y de la frontera con México estoy igual un poco lejos, como a cinco horas nomás. ¿Dónde vives el terreno es mejor para hacer ciclomontañismo? Bueno, la verdad que sí, pues allá donde yo vivo creo que es una zona muy montañosa de donde yo vengo, pues. Y sí, hay bastante terreno para hacer el ciclomontañismo y uno puede salir a pedalear en donde uno le guste, ¿verdad? Pues creo que ahí es, la montaña es lo que más hay allá en mi pueblo. ¿A qué altura vives? Pues yo vivo a dos mil quinientos sobre el nivel del mar. Mucha altura, sí. Sí, la verdad que sí, pues yo vivo a dos mil quinientos. De hecho, pues creo que al estar aquí, creo que me costó un poco adaptarme al clima, que prácticamente aquí estoy casi sobre el nivel del mar. Y pues yo vengo de la altura, pero sin embargo ahí vamos haciendo todo lo posible. ¿El clima de Galicia en España está muy diferente del de Guatemala? Sí, la verdad que sí, pues igual el clima aquí de Galicia, pues hay días en donde hace calor y hay días en donde de la nada empieza a llover y pues es un clima así, algo... ¿Y qué tipo de corredor eres? ¿Eres escalador nato? ¿Cómo vives en la montaña o no? Bueno, la verdad que podría decir que sí, me defiendo muy bien en la montaña y pues creo que sí, mi especialidad es la montaña. ¿Cuál es tu altura y tu peso, tu perfil? Ya, mi altura, tengo unos sesenta y ocho de altura y mi peso, estoy pesando ahorita sesenta kilos. ¿Cuándo iniciaste la ruta después del ciclo de montañismo? ¿A qué edad? La ruta la empecé prácticamente ya como dos o tres años después, en el 2016. Estuve ya corriendo en la categoría prejuvenil. Ahí es donde me fui metiendo más en la ruta, ya pasé a la categoría juvenil y ya estuve prácticamente ya más de lleno a la ruta. ¿En qué equipo? ¿Con qué entrenadores? ¿Hay muchos clubes para los jóvenes en Guatemala? Sí, pues la verdad que estuve en una asociación, como les decía, la asociación de Chimaltenango. Así se llamaba el club en donde yo estaba, en donde empecé prácticamente a los dieciséis años. Ya a los dieciséis, diecisiete, a los dieciocho, a los diecinueve años ya pasé a formar parte del equipo igual de Chimaltenango, Comay y Malina Flor. ¿Y luego te uniste al equipo del Ejército de Guatemala? Ya en el 2020 me uní al equipo del Ejército de Guatemala, al cual igual sigue, prácticamente sigue siendo mi equipo. Pues gracias a ellos también que me han seguido apoyando, digamos, en la circunstancia en como estoy ahorita. Y como estoy ahorita con el aluminio escortizo. ¿Los miembros de este equipo son militares o solo ciclistas? No, la verdad que los miembros del equipo del Ejército son, solo somos ciclistas, no somos militares. ¿Es solo el patrocinador? Sí, el patrocinador es el, el patrocinador principal es el Ejército de Guatemala. ¿Qué competencias disputaste con este equipo? Viajaste a Ecuador, ¿no? Pero no sé, creo que estaba con la selección nacional, ¿no? En la vuelta al Ecuador. Pues la, con un equipo, el Ejército de Guatemala, estuve corriendo una de las vueltas, digamos, la vuelta más importante de Guatemala, la vuelta a Guatemala. Y pues gracias al equipo, pues pudimos obtener unos buenos resultados y pudimos quedarnos en la octava posición de la general de la vuelta a Guatemala. Y de ahí, pues creo que el año pasado igual estuve en el 2020, igual estuve en Ecuador, corriendo la vuelta a Ecuador, pero con, con, con la selección nacional de, de Guatemala. ¿Y la vuelta a Guatemala es la vuelta a Bantra? ¿Es lo mismo? No, la vuelta a Bantra se realizó hasta este año, porque el año, el año pasado, en el 2021, no sé, por problemas de lo, por lo de la pandemia y todo, aplazaron la vuelta a Guatemala y pues, y este año prácticamente empezaron la temporada con la vuelta a Bantra. Bueno, que esa es totalmente diferente y que de seguro, pues yo creo que sí, de seguro, igual van a volver a organizar la vuelta a Guatemala este año, que es en octubre. Pero que sí, hay muchas etapas, como ocho o diez, ¿no? Sí, son, son diez etapas, son diez etapas de, en la vuelta a Guatemala. Es casi como una mini gran vuelta. Sí, 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 pero igual llegan equipos, eh, extranjeros también como colombianos, mexicanos, también equipos ecuatorianos y todo. ¿También participaste en competencias internacionales como los Juegos Centroamericanos? Sí, pues la verdad que estuve participando igual el año pasado en el Tour de Panamá, como igualmente con la selección, el año pasado en el Tour de Panamá, también en los campeonatos centroamericanos. Y al final cerramos con los Juegos Panamericanos que se realizaron en Colombia, en Cali, Colombia. ¿Estabas ahí, en Cali, el año pasado? Sí, 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 el año pasado fue, y se realizaron los primeros Juegos, y sí, y pues gracias a la selección también, pues pudimos clasificar para esos Juegos. Y la selección también estaba en Japón, en los Juegos Olímpicos, el año pasado, con Manuel Rodas. Sí, 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 con Manuel Rodas, fue el representante de Guatemala en los Juegos Olímpicos en Tokio. Sí. ¿Y cuando estás en Guatemala, ¿quién entrenas con Manuel Rodas? No, Manuel Rodas vive en otra ciudad, prácticamente él vive en Quetzaltenango, en la zona del occidente. Y sí, no, pues creo que sí he tenido también oportunidades de entrenar con él, digamos, como cuando antes de una carrera internacional que nos convocan como selección, y pues igual el entrenador Omar Ochoa igual hace una convocación para un campamento y todo, y pues igual tenemos, digamos, esa oportunidad de entrenar juntos como selección. Pero ya aparte de eso, sí, ya no, porque él vive como a dos horas de donde yo vivo. Y aparte de la vuelta a Guatemala, ¿cuáles son las otras competencias importantes del calendario nacional? ¿Hay muchas competencias a durar buen año? Bueno, la verdad que igual este año casi no hubieron muchas carreras, por lo que he estado viendo, pero sí, igual de seguro está la vuelta a la juventud también. ¿Para los juveniles? ¿Para los sub-23? Para los sub-23, sí, para los ciclistas sub-23, y ya de ahí ya viene lo que es la Vuelta a Guatemala, creo que con eso cierran la temporada en octubre. ¿Conoces también a Mardoquivo Vázquez, que ganó una Vuelta a Guatemala, y también creo que ahora mismo compite en Colombia en un equipo de ahí? Pues sí, sí, y también Mardoquivo Vázquez también estuvimos prácticamente en el 2021, creo que estuvimos convocados para la Vuelta al Táchira. Ah, en Venezuela. En Venezuela, y también él era uno de los convocados también, y igual sí tuve la oportunidad de estar entrenando con ellos también, como al igual Manuel Rodas, Ronnie Julajú, y Jiren Rizam, y Alfredo Pacajá, que también es ganador de una Vuelta a Guatemala. Los campeonatos nacionales se disputan hoy y ayer, ¿no?, en Guatemala, pero tú no estás en tu país. No, la verdad que no, pues creo que no, no pude ir a los campeonatos, pero igual sí se disputaron ayer, no, antier fue domingo, el domingo fue, el domingo se disputaron en Guatemala, y ya prácticamente este fin de semana se van a disputar los campeonatos nacionales, pero de ruta. ¿Eras campeón nacional sub-23 de ruta? Sí, sí, pues el año pasado, pues gracias al equipo, el Ejército de Guatemala, estuvimos ahí siempre, y pues sí pude lograr el campeonato nacional de contrarreloj, y el campeonato nacional de ruta en la categoría sub-23, y quedando como sub-campeón en la élite también en ambas, en ambos campeonatos. ¿El equipo Arminio Escortizo te ofreciste una camiseta de campeón nacional muy linda, con la bandera de tu país? Bueno, la verdad que sí, pues igual no me esperaba ese detalle también de parte del equipo, y pues la verdad es que es muy motivante también lo que hizo el equipo al darme un jersey con la bandera de mi país, y pues también es una motivación tanto para mí como para el equipo también. ¿Cómo te uniste al equipo? ¿Cómo tuviste el contacto con ellos? Bueno, pues la verdad es que en el 2021, el año pasado, pues como le contaba, estuve corriendo el Tour de Panamá, y ahí fue donde unos equipos de aquí de España también llegaron a correr allá en ese Tour de Panamá, y pues gracias igual al señor Carlos Canales, que es de aquí de España, de Bilbao, y pues él fue el quien prácticamente habló conmigo y pues diciéndome que si me interesaría estar corriendo aquí en España, y pues él fue el quien tuvo el contacto directo con el equipo aluminio esportista, porque yo, digamos, yo prácticamente me vine por Carlos Canales. ¿Cómo te adaptas a España? ¿Te gusta tu nueva vida? ¿Es muy diferente de lo que conocías en Guatemala? Bueno, la verdad que sí, pues creo que era uno de mis sueños también conocer algún país de Europa. Creo que todo latinoamericano es el sueño que tiene conocer un país de Europa, y pues, y mucho mejor estar compitiendo en un país europeo. Y pues, la verdad que es un país muy bonito, pues, por el tiempo que he estado aquí, y pues los lugares que he conocido, pues, es muy impresionante el terreno y todo. Creo que es prácticamente es como otra vida para mí, porque prácticamente es muy diferente a lo que he estado viendo allá en Guatemala y en otros países de Latinoamérica que no se comparan con Europa. ¿Este es tu primer año, tu primera experiencia en Europa? Sí, sí, este es mi primer año aquí en Europa, y pues igual tratando de estar aprovechándolo de la mejor manera. Además, hay muchos latinoamericanos dentro del equipo Aluminio Escortizo, hay Jason Rujano, el venezolano, por ejemplo, pero hay de Chile también, de México, Uruguay. La verdad que sí, pues creo que igual somos como seis o siete latinoamericanos que estamos aquí en el equipo Aluminio Escortizo, hay dos costaricenses, John Jiménez, Sebastián Calderón, el venezolano Jason Rujano, el uruguayo Eric Fagundes, y también está un colombiano Alonso Echavarría, y también dos mexicanos que están también integrando el equipo, Fabricio Martínez, y el otro es Carlos Santiago Rojas. ¿Y todos comparten la misma casa, un apartamento común? ¿Cómo viven en Galicia? Sí, la verdad que sí, pues el equipo en ese sentido, pues nos ha apoyado, pues, de la mejor manera, y pues nuestra estadía, pues, es, podríamos decir que es de la mejor, creo, y sí, compartimos, digamos, casa con todos los que, prácticamente con todos los latinoamericanos, los que venimos de América. Eso estamos viviendo prácticamente juntos. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste a España? ¿En qué mes? Yo llegué a principios de marzo, de marzo. A principios de marzo llevo como cuatro meses estando aquí en España. ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí? ¿Cuánto tiempo va a durar tu pasantía en España? Bueno, pues, de eso, pues, estamos todavía un poco en conclusión con el equipo. El equipo, pues, de seguro, por lo que nos ha dicho, igual quiere que nos quedemos a finales de temporada para aquí en España, para estar corriendo las próximas carreras, ¿verdad? Pero esperemos que igual nos sigan dando la oportunidad y, pues, por nosotros encantado seguir aquí en España. Hay muchas carreras en España. El calendario nacional español tiene muchas competencias, casi cada fin de, ¿no? Sí, sí, pues, eso es una de las cosas que de verdad me sorprende porque, como decíamos, creo que con este tiempo que llevo aquí, creo que ya corrí más carreras de lo que podría estar corriendo allá en Guatemala en un año. Porque sí, aquí, sí, bueno, aquí hay varias carreras y uno puede, pues, escoger en qué carreras quiere ir. Y como lo decía, creo que desde que yo he llegado, desde que llegué aquí al equipo, creo que todos los fines de semana hemos estado corriendo. En algunas carreras van, digamos, se divide el equipo, pero en todos los fines de semana estamos corriendo. Hay más de 20 ciclistas, creo, en el equipo. Hay varias dominas posibles para cada competencia. Sí, sí, la verdad que sí, hay varios. Los latinoamericanos prácticamente somos como ocho y de ahí están los que son de aquí, los españoles, que también en algún momento nos ha tocado competir con ellos también como equipo y todo, pero igual ahí sí que felices de poder compartir con ellos. Los viajes para asistir a las carreras son largos por toda España, en Portugal también. Bueno, la verdad que sí, pues, es una de las cosas que también principalmente podríamos decir que afectan un poco, digamos, como tanto a los ciclistas como a los entrenadores, que prácticamente cuando nos tocaba correr la Copa de España, pues, había días en donde nos tocaba un viaje de ocho horas hasta diez horas para ir a la carrera y, pues, eso es muy cansado. Pero, sin embargo, ahí igual estuvimos pasando y, pues, ya ahorita igual ya hay carreras y dependiendo del lugar de las carreras, pues, también van variando, pero ya es un número reducido de viaje, digamos, ya son cinco o cuatro horas nomás ya para cada carrera. Hasta hoy, ¿cuál fue tu mejor carrera, tu mejor resultado? Pues, podría decir que mi mejor carrera hacia el momento, pues, ha sido la última Copa de España que pude quedar en el segundo puesto en la de Vigo, en la Copa de España de Vigo, pues, y creo que llegamos muy bien, tanto como mi persona como el equipo llegó muy bien y, pues, pero lastimosamente no pudimos ganar esa Copa de España, pero pudimos quedarnos ahí en el segundo puesto. Fue un gran momento la victoria de Erick Fagundes en casa, en Pascua, hace poco tiempo. Sí, creo que, pues, la verdad es que es increíble lo que él hizo, porque la verdad que, pues, estar corriendo en la Copa de España es totalmente una locura, muy diferente, y, pues, vienen los mejores equipos tratando de ganar esa Copa y esas fechas también, pero la verdad es que eso, esa fecha lo pudo ganar el compañero Erick Fagundes y, pues, lo mejor es que pudimos ganar aquí en casa y, pues, eso es una alegría bastante grande para el equipo. ¿La ciudad en casa se llama Padrón? Sí, sí, nosotros vivimos en Padrón. ¿Es un pueblo pequeño? Pues, sí, el pueblo es, la verdad es que no sabría decirle la cantidad de personas que habitan aquí en el pueblo, pero, sí, es algo, es un pueblo algo pequeñito. ¿Y la gente del pueblo está en las calles para apoyar al equipo? Bueno, la verdad que sí, pues, creo que, como lo decía, es un pueblo pequeño y, pues, prácticamente todas las personas que viven aquí en el pueblo saben y conocen del equipo porque principalmente el equipo también, también la sede está aquí en Padrón, el equipo se fundó aquí en Padrón, entonces la gente ya conoce, ya sabe quién es el equipo Aluminio Escortizo. ¿El director deportivo se llama Suso? Sí, sí, el director deportivo, pues, por el momento hay dos directores deportivos, está Marco Serrano y también está Suso Blanco Villar. ¿Disputaste competencias con montaña, alta montaña o no, en España? Bueno, la verdad es que sí hemos disputado competencias con, sí, con bastante montaña también, que es uno de las que prácticamente las que fueron más, pues, de nivel más duro para mí, pues, yo sentí que fueron las de Copa de España y principalmente en la última, que fue la de Vigo, que fue con más de 3.000 de desnivel. ¿Desnivel positivo? Sí. Sí. ¿Y la vuelta del futuro en Portugal también fue bastante exigente? ¿La llegada en alto? Sí, pues, creo que igual fue mi primera experiencia en correr una vuelta aquí en Europa, ¿verdad? Y, pues, gracias al entrenador Suso Villar también, que nos dio la oportunidad de ir a representar a España y al equipo, a Luminos Cortizo, allá en Portugal. Y, pues, creo que pudimos hacer una bonita carrera también y, pues, esa vuelta al futuro igual estuvo, pues, muy disputada también por parte de los equipos de Portugal y otros equipos aquí de España también. ¿Conoces tus próximas competencias? ¿Tienes un calendario? Bueno, la verdad que sí, pues, creo que dependiendo de cómo nos vayamos evolucionando y, pues, creo que, pero ya tengo más o menos claro las... Mi siguiente competencia es la Vuelta a Madrid, que es solo para sus 23. Y, pues, ya la otra semana, el martes y miércoles, estaremos de seguro compitiendo también en Valencia. ¿Cuál es el lugar del ciclismo en Guatemala? ¿Cuáles son los deportes más populares? Pues, los deportes más populares en Guatemala, creo que, pues, creo que... Así, creo que como en todo país está el fútbol, ¿verdad? El fútbol es el... Allá en Guatemala es muy popular y, pues, también el atletismo es un deporte también muy popular allá en Guatemala y, pues, también está el ciclismo, está también la marcha y, pues, entre otros deportes también que igual son populares allá en Guatemala también. ¿Muchos aficionados del ciclismo? La verdad que sí, pues, muchos... Muchos allá en Guatemala hay mucha afición del ciclismo, hay mucha gente que le gusta apoyar el ciclismo y, pues, en... Principalmente en las vueltas a Guatemala. Ahí es donde uno se da cuenta de la cantidad de público, la cantidad de personas que sale a las carreteras a apoyar, a ver a los ciclistas y, pues, también creo que a todo ciclista que ha llegado... Todo ciclista extranjero que ha llegado a Guatemala creo que igual se ha traído una bonita experiencia por parte de las personas. ¿Y el calendario internacional con el Tour de Francia, Giro de Italia también? Sí, también hay personas que sí, pues... Mi persona también soy muy... Soy muy fan de esas grandes vueltas como la misma Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia. Y, pues, también hay personas allá en Guatemala que también los siguen y les gusta el ciclismo. ¿Tienes un ídolo, un ciclista que admires? Bueno, la verdad que sí. De hecho, como... Tanto como nacional, internacional, he tenido, pues, creo que a unos ciclistas que igual siempre he admirado bastante y, pues, creo que igual admiro mucho a Nairo Quintana, el colombiano, como lo es Alberto Contador también. Creo que igual admiro mucho a ese ciclista en la forma en cómo corría y todo y, pues, creo que era uno de los ciclistas que más me gustaba cómo corría. Nagroman y pistolero. Sí, sí, ser pistolero. ¿Y cuál es tu gran sueño? Pues, la verdad es que uno de mis sueños era poder estar corriendo aquí en Europa, ¿verdad? Estar corriendo aquí en Europa y, pues, creo que este sueño se ha cumplido y, pues, creo que he estado viviendo este sueño, ¿verdad? De estar aquí en Europa y, pues, también uno de mis grandes sueños es poder estar en un equipo World Tour y, pues, esperemos y hacer bien las cosas y, pues, esperemos que también se nos dé una oportunidad de poder estar un paso más adelante en el ciclismo. Por último, si quieres mandar un mensaje para los jóvenes ciclistas en Guatemala, para los aficionados de tu país. Sí, claro que sí, pues, igual mandarle un saludo a todos mis amigos ciclistas, mis compañeros también del equipo del Ejército de Guatemala y también a todas las personas que igual siempre me están escribiendo, siempre están pendientes de mi participación aquí en España y, pues, también agradecerle profundamente por el apoyo que siempre me están brindando y también especialmente mandarle un saludo a mi familia también que igual pues, gracias a ellos creo que también estoy aquí gracias a ellos estoy aquí pues a mi papá, a mi mamá, a mis tíos y a todos mis familiares que están en Guatemala. muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista aprendí muchas cosas en Guatemala sí, sí no, no ahí sí que es un gusto y pues igual gracias a ustedes por el espacio mucha suerte en tus próximas carreras estar pendientes de tus resultados muchas muchas gracias y un abrazo chau 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 chau